¿Qué pasa hijos del demonio? ¿Cómo estáis? Bueno, os dejo con un truquito de granada en litoral y con un partidón. Hasta la próxima. Subes hasta que chocas con la parte superior y tienes que apuntar de esta nube, que parece Inglaterra, pues justo apuntas aquí. Es que es bastante complicado. Se puede tirar un dron para hacer la prueba. Ahí está. ¿Veis? Perfecto. Y si el dron cae perfecto, eso quiere decir que la granada cae perfecta y calentada a la zona de Cool Vice, ¿vale? Y lo único que tenéis que apuntar es como al final de la nube. ¿Veis que aquí como que se acaba? Pues si apuntáis ahí... Ah, vale. Es que faltaría un castle ahí. Falta la mirada aquí, ¿no? ¿O no ponéis aquí mirada? No hay nadie en blancas, ¿eh? Podéis... No han roto ni la cama. Tienen Daimos. No sé qué ha sido. Voy a estar quitando el lunace. Flores por la hatch, ¿eh? No han abierto ni piano, ¿eh? Cuidado. Están en ello. Que les estoy... ¡Cantra que ando! ¡Cantra que ando! Estoy, estoy. Dale a andar por teléfono. El Daimos en el tejado. No hay ventana. Cuidado los alches. Muerto el Daimon Vale, ha saltado uno de los Mujax Buena, Bain Blain Bain Blain Este capo si con el mute es criminal Entre la Zorn, los Mutes El... Que nadie quites el mute Ah, esta es la Mujax No puedes cambiar de robot en la calle No, yo lo pensé para canal ¿No se entera que estoy aquí o qué? ¡Se nutrió! Está en un... ¡Old Hatch! Está en un Hatch o roja Escucha, si vas año ¿Puedes que vamos a petar en este mute? Me va a piquear ahora por la izquierda ¡Hijo de puta! Va a mitad de vida No tiene defu Tiene que pasar por aquí Exacto Cuántanos un chiste persona Haciendo una reverencia Venga Un poquito de... ¿Qué chiste te puedo contar? Va un Flores y gana la ronda ¡Bomba le... Que chiste te cuento mi niño Gracias por la su... Me reforzó el rey Para luchar Me reforzó el rey ¿Vas a luchar, eh? Sí, no, que me reforzó A ver, no le ve una Bueno, todos los que vienen por blancas, tú Tres, el ace Que no matas mínimo tres Me ha puesto una Claymore Es la putada No me hablas del techo, cabrón Me han puesto Claymore Van cuatro para blancas, eh Sí, están dentro ya ¿Te puso Claymore en serio la ventana? Sí Voy a sentarme ¿Puedes finalmela, Claymore? Pues... ¡Ay, la rompí, tío! ¡Ah! Fliqueo instantáneo Claro, te podía haber puesto un mute, cabrón ¡Hostia! Claro, te ponía un mute desde dentro y ya está Frielo Me venía arriba Si puedes, ya Que van a entrar por atrás Me abren... ¡Licer! Houston, tenemos un verdadero problema La no me ponen Ya, tío Me estoy quedando sin batería Uno en pilares Voy a por el cargador Reader, te vio Reader, te vio No, no, no te vio, no te vio ¡No te vio, no te vio! ¿Qué pasa? Joder, tío Qué asco de juego Tenga uno por aquí Ah, salvo a carrillo. Uno arriba de roja. La brecha. Roja a la izquierda, ¿no? Uno bakery. Un grupo de paquetes, su puta madre. Es que no habéis visto el setup del Reder, eh. Pare como que no vi nada, Reder. No te preocupes. 173 perdidos de paquete. Juega en un laptop de colegio, Reder. El suscriptor más... Increíble del canal. Esa era de mi pobre Jeremías, el loco. Blanca y uno fuera de bakery. Pero la mayoría blanca. Hay otro maestro que podría poner... En lugar de ese debería poner... Ay, no me acuerdo como se pone este. Ah, cuando te subías aquí. Con el maestro le rompes la carga, Daze. La va a tirar ahí, 100%. Igual no, porque han droneado. Es porque veo todo el techo. Madre. ¿Esto lo ves, Miguel? Me han tirado una PEM en esa cámara. Hay dos ahí, Sora. Ya en barra. Ya en barra. No son una cabeza, tío. Soy idiota. Dos fuera de mini bakery. Qué malo soy. ¿Un cepo? Cepo en mini bakery, se comieron. Mejor es que ahora... No me creo. El back está a que le tire un... Como he podido imaginar. Calma. Que el maestro le ha dado la vuelta a la tortilla. En barra. Un Grim en pasillo ya. Ah, no me puede ver. No piquees, Reder. Tranquilo. Abre en roja. Compilo seis de main. Estoy detectado. Reder, apoyar un poco la puerta. Pero no... Sin piquear, sino... Los dos en bakery. Sí, creo que está aquí. Te puso Playmore a la derecha de la puerta, sí. Si no está bricheado, puedes incluso vender. Cuidado, Rojas, eh. No puede brichear. Reder, Rojas está abierto. Reder, Rojas está abierto. Claro, el juego más atrás, ¿no? Sí, pero... Se puede mover. Thanks a lot. No hay sinfo. No. Gracias por los 100 bits, tío. Pasillo. Se acabo de meter. Mini bakery, sí. Está dentro ya, eh. C4. C4. C4, cabrón. C4. Ya, lo iba a tirar ahora, mierda. Vamos allá, vamos a intentar esto. Gracias, tío, por los bits. Madre mía, el recoil de este arma a estas largas distancias es una locura, eh. Ah, y no ha puesto aquí la mira. No, no. La mira la puedo abrir, espera. Sí. No la puedo abrir yo. Está abierta esa ventana, ¿no? Hay una librería, lesión. No, no. Hace mucho que uno me paso por aquí. La carrera no me da mucho tiempo libre cara llorando. No, no. Oye, si no hay miedo. Es engañado como un chino, eh. Uno, dos en pilar, tío. ¿Vas a ir? No, librería, librería. Un lesión tocaba. Un lesión tocaba. Un abajo del todo, el Kapkan. Abajo del todo de blanca. Oh, piqué a tres veces. Abajo del todo, blanca. Te quieren morir, tío. Abajo del todo de blanca. Joder. Queréis que lo teníais vosotros. Ya no lo mato, tío. Un pincho, gridlock. Te mueres. El de reading está por ahí escondido. No, se va. El fake call este va a tener que jugar puto cero, tío. Tengo dos fake calls. Solo queda un agente del equipo obligado. Pero espérate. No puse eso. Mira este juego cómo va, eh. Fijaros dónde está el símbolo del blackbird y dónde está él. Último miembro de los enemigos. Tienes tiempo, eh. Está Freezer. Tienes dos piñas. Tienes una melusi justo en esa puerta. Al amor, si te tiras una piña la rompes, eh. No me digáis que hay mira si no lo sabéis, tío. Que me traigo un cero para metérmelo por el culo. Voy a dejarla abierta ya para después. Tienes smoke barra mute. Hay un lesión aquí, eh, abajo. Es mute. Unas blancas. Pasillo blanco, eh. ¿Veis abrir la hatch? Vale. Está en blancas. Muy follo. Vale, eso era Frost. Está, está bueno. Trae la trampilla, trae la trampilla. Trae la trampilla, trae la trampilla, trae la trampilla. Abierta, new hatch. Bonita skin. No se juega tan chica, no te acaban. La camp está roto, eh. En trenes, en trenes el warden. No, droneo. Sí. ¿Muerto? Están mirándose acá. Espérate antes de abrir, que tengo un drone en punta. A ver si podemos... P4, mano. Lo gastaron ya. Está por la ventana de punto, mamá. Voy a abrir la hatch, tío. Algunos zapatos. Sí. Ah, ya la abriste. Nadie embarra. Deben estar por fuera lo más seguro, eh. Con lo que hemos abierto. ¿Qué? ¿Dónde? En zapatos, lo veo. En zapatos. Sale. Muerto. Aquí, en la esquina. No te creo. ¿Dónde está? Muerto, muerto. Rojas. Una roja. Espera, espera, le tengo vertical. El Sedax está en nuestras manos. ¿Dónde? Anto. Yo lo vi por... Yo lo vi por dentro, eh. Sí, ahí sigue. Rojas, entra a punto. Sí, acaba de entrar. Puerta. Puerta, 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 puerta. Vale. Madre mía, estoy corriendo. Me han matado cuciéndome el escudo. Llevo he hecho kills cuando matan ocho personas. La de Pilar. O abierta o tiene agujeros, pero están... Ahí balas en la pared. Tercera planta, entonces, ¿no? Sí. Cuidado el Cap-Gun. No saben... No puedo pasar, ¿eh? A lo mejor librerías. Ten cuidado, eh... Crump. No estoy corriendo. No, no hay... Droneo... Piano limpio. Coca, Coca. Segunda de Coca. Pin uno. Pin uno... Si no... Se han dejado caer el desactivador No tengo más drones Pero no quiero entrar, que soy el back Puedo entrar como el late Bajará blanca Uno en trenes Me lucio en trenes Necesitamos info del guarden Drones de librería si podéis Está reforzado, trenes Hay Capcom, ten cuidado Hay dos en librería seguramente Yo no veo a nadie Capcom No he visto a nadie en librería Pero ten cuidado que hay Capcom Me han roto el drone No sé de dónde En blanca, abajo de blanco Trenes, trenes hay gente, señores Muerto, trenes, la de Melu Joder, no sé cómo no me ha adaptado Hay 10 partidos aquí dentro Sube unos rojas, creo Deja unos rojas No, no lo he inventado Vamos yendo a blanca ya 40 segundos Trampillas está abiertas Está muteado Te rompo, te rompo Abran trampillas si podéis Roto el mute Tengo un drone en punto A ver, debajo del hatch no hay nadie Puede haber una melusi ahí Está escondido, está escondido aquí en la puerta seguro No, 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 se he droneado No hay nadie ahí En esa bomba no hay nadie Pues se puede plantar Blanca, blanca Blanca, blanca, blanca El fútbol de coño está, tío Me cago en la puta ¿Y el otro? Eh, puerta, puerta No tengo descanso Rojas, rojas, te piquea Ah, vale ¿Qué coño hace el descanso? Me cago en el tejado, tío Me cago en Dios No, eso Eso no es la primera vez que pasa, eh Yo no sé quién cojones lo deja Pero que es la primera vez No, no quería pillarme escudo Para atacar estos puntos El Pulse está Está con la habilidad en New Match Cuidado con la ventana Muerto el Pulse Casi, Blitz Quítate de aquí Fuera, fuera, fuera No, no, Blitz ¿Dónde va? Salte, salte del mapa Reader, salte afuera Reader, para afuera Vete para el tejado Y vete con el equipo ¿Qué haces, Gitano? El Ori se va para trenes Eh, Blitz tiene planchas Voy, voy, voy Vale, hay uno Hay dos Hay dos en colte Dos en colte Uno abajo Eh, eh Pilar, Pilar, Pilar Ha salido de trenes uno, eh En la esquinita Ya no está limpio ¿Estás condiado en esa quina? Sí, 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 sí Sí, se salen Fuera, T.L.A.S., maestro Creo que se acaba de ir Se ha ido, eh Roja, roja A lo mejor sube por roja Subes roja, el Ori, eh Abajo, abajo de roja Ha bajado, ha bajado Última planta, eh Yo me la pierdo Ha subido una hatch Pues a lo mejor No le queda de otro Que subir por blancas, ¿no? No, ha subido una hatch No sé cuál Pero ha subido una hatch Igual la de la bandería Ah, puede ser Escucha, subíralo Plantas Vaya, te cubro Vale, trenes Subes rojas Subes rojas ¿Tenéis, no? Creo que sí Todo lo mato ¿Priser? Vale ¿Priser, no? Vale, joder Lo que le falla Buena, coño Buena, coño No, no Tres horas Para que salga Raider del mapa Me parece a mí O me barran un poco Me ves a TP No Rappel en blanca Rappel en blanca Cuidado Eh, eh, me matan Ya Es que esa ventana es peligrosa Hala Ahí no mató, ¿vale? No, 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 está el de abajo, eh ¿Eso es un pezón? Mira, Gams Rappel en ventana de blanco Saluda Sube a punta si puedes, Raider Sí, estoy en allá Esa finca, ¿dónde, eh? La finca Eh, la hatch de, eh, rojas Vale Sube por blanca Ahí está haciendo Rappel aquí ¿Qué dices, Angie? Sí, sí, da igual, da igual No hago nada, tío Hacia la voz, demasiado jaleo Creí que no me veía Me veía el tobillo Rappel de piano Raider, te van a matar Pues nada Hola, ya, adiós Se metió a la finca, se metió a la finca Mírame el... Sí, sí, ahí Hatch, ya Injure en piano Muerta de una finca, creo Piano está solo, Injure, ¿vale? No, no está Injure, eh Está vivo Está tumbado Te engañó Vale Calma, que uno... Pino uno ¿Estás abajo, Sora? Fumadores, piano Piano pusea blancas Fumadores Dos fumadores Sí, esto... Dos fumadores y uno blanca Hablo yo, no preocupes Nueva Hatch Doble de fumadores Única de blancas Nueva Hatch Puseando poquito a poco Buscando la angula en doble El de blancas no lo veo Pero sigue ahí Es un puto el día No puede nada El Blitz sigue ahí Aguanza un poquito la Nomad Desde blancas, creo La sigue cortando desde pin 1 El Blitz lo tenéis Hatch cruza hacia blancas Nomad tiras en blancas Blitz sigue atrás Pusean y Blitz aprovecha también Para empujar Blitz ya está cerca de Freezer Blitz se mete para Freezer Lo tienes a tu derecha, Rora Está conmigo, eh Ahora te queda el Blitz que me ha puseado Silasio, 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 Silasio Estaba en barra la última vez que le vimos Está en punto, está en punto Acuérdate que si le disparas No puede ni correr ni acuchillar Sí, de cadera, dispara y le acuchillas Dispárale que no puede correr, Rora Sigue ahí en blancas, eh Plantando ¿Dónde planta? No lo sé Por B, supongo Los atacantes han colocado un... Deben destruirlo Misión fracasada Defensores neutralizados Si le disparas, Sora se queda sin poder correr y con que le des una bala se lo reseteas Lo dejas sin correr toda la ronda Bueno Tienen Valkyria Brother e Isa lo están intentando Agámar a un pilar Qué barbaridad, llevamos todas las kills Tienen frost, creo Lesión, verdad Mete el drone a blancas, maestro, si puedes Que soy subnormal y yo he perdido Vuelve a Capcan va a jugar en trenes escondidos para C4 Qué cojones, tío Ah, no, Valkyria Valkyria va a jugar en trenes 10 segundos y fuera Insección en 5 segundos Brother 3 me devolvieron puntos en Ranked al iniciar el Rainbow Six Eso es porque han baneado a un cheto que te gano Vaya a la suposición y desactivéla Por lástima Ahora sí que van a salir por plantas, amigo Vale Perfecto Dejo la super plancha Vale Valkyria está en trenes escondidos, vale Vale Abre en vertical la ventana Y la Valkyria sigue escondida en trenes Y la Frost Podéis matar a la Frost de Rappel, eh ¿Dónde? ¿Dónde? No, 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 no A ver si se va acomodada La Frost está en ahí Ha puesto un cepo en mitad de la puerta Estos en coctel, eh La Melusi está mirando cámaras ahora mismo En Pinterest La Liv está en la habitación silla al lado de trenes A la Melusi A la Melusi esta no se le pueden parar de ventana, ¿no? No, amor No Valkyria a trenes No, no, no La Melusi está mirando cámaras en punto La Liv está en la habitación silla también por plantas No hay cuello Vale Valkyria subió muerta Melusi está Uno justo debajo de la bohía Vale, maestro No, se tiró Pilar Uno se tiró Pilar Y la Melusi sigue en el Pink 2 Podéis matar a la Melusi con dos cojones, eh Un agro ahí Si, vaya Una, una granada, vamos No Pink ¿La viste amigo? Derecha, 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 dronan Me la pega, tío Muerta Derecha, amor Ahí dronan Me pusieron aquí Porque plantar aquí no, no Abajo, abajo Está abajo el otro Debajo de ti, sube ¿Por qué recarga? No lo sé, que se me ha quedado el este Te va a subir Blancas Blancas, sube La cámara te está viendo Rompela Tengo uno detrás por piano, 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 a esa puerta Aquí el lado Tira otro blanca El piano te lo tenemos ligero Tira una granada a la puerta donde disparaste ahora Y cómetete a la izquierda Cómete a ese Apuntando Eso no es Ya sabes dónde está, son esos dos Vale, planta, planta, planta Te puse a barra, te puse a barra El lesión Te lo vas a tener que matar, eh Frente A la izquierda La cámara de Valkyrie La has visto también TNT Los aliados han muerto en el combate La puta Melusi esa me jodió el Pika Land Jodida Frost, tío El lesión este le tendría que haber matado, tío Le he fusilado el cráneo y no se ha muerto Bueno, ha estado bien